Hola que tal a todos, ¿cómo están? Aquí Tichario, estamos en un nuevo gameplay de Horizon Zero Dawn y vamos a continuar donde había dejado en el capítulo anterior. Vale, ¿y ahora? Hablar con Aratrak opcional. Vale, vamos por aquí. En verdad puedo ir con la montura. Quédate quieto, quédate quieto. A repararle que está hecha mierda. ¿Listo? Ahora sí. Por aquí, por aquí. Ya había un choto con tantos árboles. Loí, la cabra. A ver, ¿qué pasa por aquí? Eloy, es mi oportunidad para reunirme con el ánima y tal vez para reunirla ella con la luz azul. Sola no hubiera tenido esa oportunidad. Necesitaba a alguien ignorante de nuestras costumbres, pero no, ignorante no, yo... ¿Intentas darme las gracias, Aurea? Sí, exactamente. Te dedicas a desatar nudos y crear posibilidades. Gracias por hacer posible este peregrinaje. Ojalá no hubiese sido necesario humillar a Aratrak. Hiciste bien al dejarlo venir. Se lo mereces. Será cerco como una mula, pero... No tiene otra opción. La guerra se lo exigió. Al igual que yo. Aratrak me contó que fuiste prisionera de los Karya durante un tiempo. Debió ser terrible. Aratrak lo reduce todo a eso. Cree que los Karya me cambiaron, pero no fue así. Reforzaron mi determinación. Con él. Cuando lo pierdes todo, piensas en lo que de verdad importa. El ánima. La luz azul. El más allá. Y mi hermano. Cada vez que sentía el viento del norte, me acordaba de él. Me preocupaba. ¿Qué le hizo la guerra a Aratrak? Lo despojó de todo. Hasta que solo quedó su verdadero ser. Un hielo inquebrantable. Ningún Banuk tiene más voluntad que él. Luchó contra los Karya durante mil frías noches. Y sus cazadores siempre vieron el amanecer. Dicen que en esos años sobrevivió a 23 heridas. Sus cazadores las contaron. Y no se quejó de ninguna. En cambio... Se queja de que la vida conmigo es... Masura. Tienes razón. ¿Qué le he dado si no disgustos? Me pregunto si sabes algo sobre un hombre llamado Silence. Creo que es Banuk. O al menos lo parece. Es algo de lo que no puedo hablar fuera del conclave. ¿El conclave? Una reunión de los principales chamanes en Banur. Juramos guardar secretos sobre este asunto. Pero... Es un caudillo. Y no te preguntaría si no necesitaras saberlo. Lo que pides no es insignificante. Pero... Parece que no me deja selección. Silence llegó a Banur desde el lejano norte. Era un joven chaman de vigilia del búho. Un wirak lejano. Que rara vez visita el sur. ¿Silence era un chaman? Lo era. Cuando enviamos a corredores a preguntar a vigilia del búho... Eso fue lo que dijeron. Su conocimiento de las máquinas era incomparable y... Estaba ansioso por intercambiarlo con el nuestro. No tardó mucho en ganarse la confianza del conclave y... Más tarde... Una invitación para asistir. ¿Y tú... Confiabas en él? No. Pero me impresionó. Tenía cierto aplomo, cierta autoridad. Mi deseo era aprender de él, pero... No pudo ser. Se le permitió conocer nuestro lugar de reunión más sagrado. Las cuevas heladas del Malmström. A un mes de marcha desde Banur. Allí nos vimos como es costumbre en pleno invierno. Pero en la siguiente ocasión... Las cuevas estaban saqueadas. Reliquias del viejo mundo fueron robadas. Agujeros en el hielo y el metal. Sí, es el estilo de Silence. Se desvaneció con su botín. Enviamos a los mejores rastreadores. Y ninguno volvió. Y cuando volvimos a preguntar en vigilia del búho... Los que respondieron por él no estaban. Como si no hubiera existido. Algunos del conclave empezaron incluso a dudar que fuera Banu. ¿Y tú qué crees? Cometió un sacrilegio imperdonable. Es un ser inmoral. Y peligroso. Ya lo conocían como malo. Y sus conocimientos no tienen rival. Salvo, quizá... Por ti. A cualquier otro le diría que se alejara. Pero quizá tú sepas tratar con él. No bajes la guardia. Lo tendré en cuenta, Aurea. Gracias. ¿Qué vamos a encontrar allá arriba, Aurea? Ruinas. Máquinas. Y una puerta, como la de un caldero. Pero sé que averiguarás la forma de cruzarla, Elon. Más allá recibe el ánima. Sé que la encontraré ahí. Aunque el maligno, seguro, intentó ocultar el paso. No ha sido fácil para ti, Aurea... Volver a este lugar. Todo esto para volver a oír su voz. Esta vez... No haremos lazos. Eso me gustaría. ¿Estás lista? Una vez subamos, será difícil volver. Subir, subir. Subir, subir. Será difícil, pero no dijo imposible. Es imposible. Por fin ascenderemos. ¿Cómo? No veo forma de subir. Subir no. Atravesar. Ahora, hermano. ¿Cómo? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Ponele. 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 ¿Qué era este lugar? WTF? El ánima le dijo una vez que todo esto era parte de sus dominios. Una fortaleza que defendía a la humanidad de un terrible... Increíble. ¿Fortaleza? La otra de estas. Parece más bien una máquina. ¿No es adecuado? La luz azul suele habitar en máquinas. 21 de noviembre de 2064. Han pasado tres años, es la última vez que... Imagino que tengo que seguir subiendo. ¿Qué tal? ¿Eloy? ¿Estabas intentando escuchar algo? ¿Aquí hay recuerdos? ¿Por aquí? ¿Mensajes que dejaron los antiguos? ¿Puedes oírlo? ¿De envidio? ¿Qué es lo que dicen? Por aquí... Uy, hay un vigía ahí. Vamos a reventar, obviamente. Máquinas. Al menos las atraparemos por sorpresa. Uy, bastantes máquinas. Siento. Cuidado, cuidado, cuidado. Lamentos no me han visto. A ver si le doy un buen guascazo a este. Ataquen, ataquen. Salvaste… porque me volteó, pero sino... Muerto. muerto mata grandote está jodidísimo muerto cago el grandote ¿quién queda? hocico de recolector ah, de verdad conseguimos esto sin querer subimos por aquí vamos a llegar al cielo con esto a ver qué hay por aquí hostia un vejimo creo que un vejimo la última vez luchamos para abrirnos paso pero las máquinas no superaron nos retiramos dejando suministros y a nuestros caídos ahora debemos prevalecer con solo dos guerreros y una chamán que proteger alon no es una guerrera ordinaria y yo puedo cuidarme sola también podemos ir por ahí arriba hay máquinas pero también cobertura nos ocultaremos por ahora atacar de una conducir a dar attack directamente a la torre o conducir a Aurea hasta la torre vamos a conducir a Aurea Aurea debe saber más, ¿no? aquí uno colgarse ¿de qué me sirve colgarme? tengo que ir a la otra torre vale aquí casi me vio ¿quién que me vio? ah, vale vigía estoy jugando de una forma cuidado meto patrola el acechador está aquí atrás listo listo aquí está el refugio, ¿no? me remameo abrimos listo ¿qué es? ¡guau, qué chucha! hay como lava y cosas Literal un volcán Gracias Anita Por darnos A nuestra mente maestra Sian Bueno, Saiyan Sian de toda la vida ¿Cuál es la cifra actual? El encuentro actual es 1654 Pues entonces Todos a beber señores Salud por 1654 años Más sin erupciones ¡Belga! 1600 años sin erupciones Bueno Aquí Ir a la puerta del caldero Este lugar se construyó Para detener algo terrible Y funcionó En cuanto a la anima Empiezo a tener idea De lo que puede ser Por aquí Ve ahí Full rush Nomás Que me vean Todo lo dicho que quieran Si hay que tener ojo Con caer a la lava ¡Es que uno de estos! Va a tener que hacer daño Nomás Tengo que joderlo Y quedó pillo A este vamos a controlarlo Ah, no puedo Y a este entonces Tomá 300 No, me pegó justo el otro Saltamos Taca Bien calzado Tomá Uy, no Pega varias A la B No tiene tanta vida Igual Tomá Cuidado que pega otra Ahí no le hizo nada Como a 200 Ah, llega Pensé que no llegaba Volteé Estás muerto Crack Cagol Cagol Chiquite Estoy a matar Atronador Diabólico Mientras no venga Uy, sí Manzanita Está todo emocionado ¿Puedo salir? Tomá A ver si le quitamos la arma Ah, le reo Ahí está Ahí está Quité la arma, creo ¿O no? Vale Toma la pierna Va a tirar toda la armadura Posible No me dejan hacer nada No me dejan hacer nada No me dejan hacer nada Ahora si le voy a joder Ahora sí le voy a joder Ahora sí le voy a joder Quedamos menos movimiento 400 400 300 Ajusto se movió Increíble Si me ajusto y me jode Otra vez con las explosiones 150 Toma 400 150 Disponiendo 400 Jodío eso Toma Poquita electricidad 100 Me cazó Vale re Me tiraron los full misiles Bueno, bueno, bueno Así me mata Es asqueroso Cómo gire con las bombas esas Gire el culo con las bombas Toma Ahora no bajé de mal con las bombas Disparen, disparen, disparen Es lo único que le queda a eso Toma Le re Toma 250 250 200 Uh Toma 400 Me cazó Igual 150 No sé si le dice cosquilla por lo menos Maduro de lo normal este bicho 150 Palo Palo Antíbulo de atronador Hice dos misiones sin querer A ver si me dejan abrirla ahora Segundo Expedición Completada Años han pasado Desde que estuve aquí El maligno se ha apoderado De todo Es como una infección Que ataca a toda esa máquina Todo está cambiado Retorcido No podemos usar la senta que recorrí Para llegar al ánima Entonces encontraremos otra Te lo prometo Muy bien Empecemos ¿Dónde quiere que llegue? Muy bien Hacia abajo Hacia abajo Por aquí, ¿no? Por aquí La forja del invierno Por aquí No veo enemigos Así que no pasa nada Por aquí Está todo como controlado Ojo WTF Aquí seis bichos Por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí. Vale. Hostia. Ah, una de estas. Tiene que venir por aquí, va a cruzar. Bueno, sigo de largo. Hostia. ¿Por dónde lo cierro? Ah, está conectado, mira. Aquí. Bueno, tengo que subir. A ver. Por aquí. No sé, puedo bajar, en verdad. Controlamos. Ahí está. No, aquí vienen. Ahora vienen. Hay que seguir avanzando. No sé si desde arriba. Creo que sí. Vale. Es un poco de mierda. Prendemos el puente. Ahí está. Venga, vengan, vengan por aquí. Me joder el cangrejo ese. Dale toda la armadura al cangrejo. Prega ahora, cangrejito. Perro muerto. Y este. Bueno. Por aquí. Activar la consola. Oh. Ah, Saiyan. Confirmaron la definición de esta entidad como Hefesto. Hay que detenerlo a toda costa. Reconfiguró estas instalaciones para los motos de un... Captura inminente. Añadir datos adicionales a este mundo. El animal es aquí. Es una grabación. Y una advertencia. Hefesto. Tanta tecnología que han hecho. Ahora no es. Abrimos. La flecha volviendo también. Llevan bichos de eso, mirá. Ayudar a tus aliados a cruzar la zona de producción. Verra helada. Hay cositas. Ah, acá hay bichos, espérate. Cangrejos, hay de todo, bichos. De one for all time. Ah, no podemos cruzar sin... Bueno, sin hacer quilombo. No vi el hueco, boludo. Me cagué moriendo en la lava. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau, chau.